Royal Enfield Scrum 411 Quedate que te cuento en que se diferencia con la Himalayan Y porque es una gran opción para el uso cotidiano por la ciudad Y algo mas también La Scrum 411 deriva, como todos bien sabemos, de la Himalayan BC6 Quizás lo más interesante de esta moto es como Royal Enfield pudo conseguir con muy poquito Una moto que no solo se ve diferente, sino que funciona diferente a la aventurera de la marca Ya que hablamos de estética, está muy clara la intención de Royal con esta Scrum 411 Que no es ni más ni menos que acercar al público joven a la marca Lo mismo que hace con la Hunter en la categoría 350 Una cosa que me pasó y que pude comprobar que le pasó a muchos usuarios también En esta semanita de pruebas que tuvimos con la moto Es que su diseño gusta de inmediato Y lo más sorprendente es que se deriva directamente de la Himalayan Una moto que por su estética clásica y espartana Cosecha tanto de tractores como defensores de su diseño De hecho con la Himalaya me pasó que necesité de un buen tiempo para entender su exótica belleza Cosa que con la Scrum no me gustó ni bien la conocí Si analizamos un poquito estas Scrum La verdad que no son muchos los cambios pero si son certeros En búsqueda de darle a esta moto un uso mejorado en el ámbito urbano Eso si, sin perder el ADN original de la Himalayan Y también acercándola un poquito a ese público joven que antes mencionaba En un repaso rápido encontramos una nueva y variada paleta de colores La eliminación de todo lo que es el fierrerío correspondiente a las defensas laterales Y a la parrilla trasera Un nuevo frente el cual prescinde del segundo guardabarros elevado Una nueva máscara frontal que elimina también el parácter Encontramos también un nuevo instrumental Un nuevo asiento Y lo más importante y lo que le da el carácter distinto El funcionamiento distinto a esta moto Es esta rueda delantera de 19 pulgadas Que reemplaza a la de 21 de la imagen No me quiero adelantar Y aunque en menor medida lo que es el cambio de rodado delantero Muchas de las modificaciones introducidas en esta Scrum Inciden directamente en su funcionamiento Dándole un carácter distinto al de la Himalayan Siendo la baja de peso la gran protagonista La iluminación se mantiene del tipo halógena Para lo que es faro delantero intermitentes Y de tecnología LED para el faro trasero Que ahora al no estar debajo de la parrilla trasera Pareciera verse un poquito mejor Uno de los cambios es que ahora el faro delantero Y esta máscara es solidario a la dirección Cosa que en los papeles debería cargar un poquito el tren delantero Pero en la práctica no se nota En cuanto a lo estético no hay mucho más que decir Más que la presencia de estas nuevas zeudas Tapas laterales que vienen a tomar el lugar de las defensas de caño Las defensas metálicas que tenía la Himalayan Personalmente y en tren de pedir Quizás me hubiese gustado que a Royal se la jugara un poquitito más Con el temita del escape Es exactamente igual al de la IMA Me hubiese gustado otra cosa Pero bueno, evidentemente acá primaron los costos Si hablamos de ergonomía Debemos decir que lo único que cambió es este asiento Que ahora es de una sola pieza Y que se ubica 5 milímetros más bajo que en la Himalayan A 795 milímetros del suelo Después el triángulo ergonómico se mantiene inalterado Un triángulo ergonómico probado Y que sabemos que funciona muy bien Con la misma posición de pedalines Y la misma altura exacta de manillar Debo reconocer que temí que Royal en el afán De darle una estética diferente a esta Scrum Cayera en el error de restar comodidad A piloto y acompañante con un nuevo asiento La verdad que nada de eso sucedió Este asiento es un 10 literal en comodidad Para ambos ocupantes De hecho tiene una particularidad Que no tenemos en la Himalayan Y es que este nuevo asiento Permite que el piloto tenga movimiento longitudinal Sobre él Cosa que en la Himalayan no sucede Ya que vamos encajados en la moto Una vez sentados en la Scrum Notamos de inmediato el cambio de instrumental En este caso heredado de la plataforma 350 El cual en una única esfera Reúne toda la información La verdad que se trata de un instrumento Que denota una calidad superior Mejorada en ese sentido Y que como carencia respecto a la Himalayan Estaría perdiendo solamente Lo que es el cuenta vueltas Y la brújula Es quizás la pérdida del triper Del segundo cuadrante El cual alberga ese navegador Curva a curva de Royal Lo que más extrañaremos en esta Scrum Y más pensando en la utilidad Que tiene para llegar a esos lugares De la ciudad que no conocemos el camino Dejando de lado el temita del triper Algo que no se entiende Como todavía esta moto no lo incorporó Es una toma de carga USB Para justamente cargar los dispositivos móviles Algo que ya prácticamente cualquier moto dispone Los comandos en las piñas Son los ya conocidos de siempre Con interruptor de balizas Pero que en este caso incorporó un pulsador Para el cambio de funciones del nuevo instrumental Que en este caso las funciones son solamente Cambio de trips Con respecto a los espejos No cambia nada en respecto a la Himalayan Con los clásicos redondos De fácil regulación Y muy buena visión Llegamos a el motor Y es un buen momento Para aclarar algunas cuestiones Y recordar otras características La Scrum 411 Conserva casi sin cambios El mismo motor de la Himalayan Recordemos un monocilíndrico de carrera larga De 411 centímetros cúbicos De dos válvulas Accionadas por un árbol de levadas a la cabeza Refrigeración por aire Asistida por un radiador de aceite Inyección electrónica Y siempre asociado a una caja de 5 marchas Para no estar hablando pavadas Recurrimos a los que saben Y nos dimos una vuelta Por el concesionario oficial de la marca En Puerto Madero Los cuales nos ayudaron a dilucidar Cuáles son los cambios mínimos Que tiene con respecto a la Himalayan Y de paso Porque nuestra moto ya lo necesitaba Le hicimos el service Un buen momento para chusmear un poquito Cómo se hace Y sacarnos algunas dudas al respecto Mientras le realizaban el service a nuestra unidad Nos indicaban que la única diferencia Respecto al Himalayan Se da en un nuevo cuerpo de mariposa de inyección Este nuevo elemento no altera Ni modifica para nada Lo que son las prestaciones de este motor Manteniendo los 24 caballos y medio A 6.500 kilos de motor Y el temprano par de 32 Nm A solo 4.000 vueltas de motor Donde si se nota una diferencia Y seguramente sea responsable Este nuevo elemento incorporado en la Scram Tiene que ver en el tacto del acelerador Donde esta Scram es un poquito más dulce Más prolija En lo que es la apertura y el cierre de gas La Scram monta la última evolución Del bloque de 411 centímetros cúbicos El cual se ajusta a la norma de emisiones BC6 Recordemos que en esta última versión Resolvió algunos temitas que tenía la versión BC4 Las vibraciones están Sería necio negarlo Pero es cierto que No son para nada graves Teniendo en cuenta La capacidad que tiene este motor Monocilíndrico De hecho la eliminación De toda la parafernalia delantera Con la que cuenta la Himalayan Pareciera que hace resonar menos al conjunto Y las vibraciones no se perciben Tanto como en la aventurera de la marca Brindando un confort de marcha mejorado Vale recordar también Que esta moto al igual que la Himalayan Se maneja con el buen uso del torque Por lo cual es innecesario Estirar las marchas Para buscar empuje en este motor Asimismo también Permite gracias a las relaciones de caja Terceriar una esquina Sin posibilidad de que se cale el motor Acá vamos a derribar un poquito Un mito que está dando vuelta Esta moto no corre más que una Himalayan Por lo menos Respecto a la última BC6 Himalayan BC6 Que pudimos probar Esta moto apenas superó Los 135 kilómetros por hora De marcador Por lo cual Están dando prácticamente lo mismo Que una IMA La verdad que el dato de velocidad máxima En una moto con un enfoque urbano Como esta Termina siendo un dato anecdótico Lo importante en cuanto a las prestaciones Y a lo que brinda este motor Tiene que ver con el torque Si ese torque contundente Y tempranero a bajas vueltas Algo que vamos a poder palpar Y es muy utilizable En el uso diario por la ciudad Desconozco si tiene que ver Con el nuevo cuerpo de mariposa O con los kilos adelgazados De esta Scrum O con la sumatoria de ambas Pero la verdad es que Esta moto necesitó menos combustible Para recorrer los 100 kilómetros En tal sentido Corroboramos unos 3,6 litros necesarios Para recorrer los 100 kilómetros En tramos urbanos Recordemos la Himalayan Nos había dado 3,8 Pero también es cierto Que el tramo recorrido Era mixto El cual incluía Algo de autopista Y de ruta Así que Hay una leve diferencia A favor de estas cramos La autonomía En este sentido Se ve aumentada Entonces Porque mantiene El mismo tanque De 15 litros Y en una cuenta teórica Debería estar En el orden De los 400 kilómetros Haciendo foco En donde si están los cambios Debemos mencionar Que esta Scrum Achica El rodado De su rueda delantera Hasta las 19 pulgadas Este cambio de rodado Sumado a los kilos A los 14 kilos menos Respecto al Himalayan En ese caso Royal Enfield Declara 185 kilos En seco Para esta Scrum Dotan a la moto De una mayor agilidad De una agilidad superior Cosa que Se hace muy evidente En los cambios de dirección Y en la precisión De las maniobras En definitiva Termina siendo un gran acierto De Royal Este cambio de rodado A las 19 pulgadas Dándole un poco más De desenfoque urbano Que la marca pretendía Más allá De todo lo que es El tratamiento estético Lo bueno es que Quien decide salir A embarrarse Los fines de semana Cuenta con una moto Que casi no ha perdido Recorrido de suspensión En tal sentido Anotamos que Solamente perdió 10 milímetros De recorrido Respecto a la Himalayan Totalizando unos 190 en el eje delantero En la horquilla delantera Y unos 180 en el eje trasero Esto sumado a un conjunto Que en los papeles Es más liviano Y en la práctica Se nota Tanto lo que tiene que ver Con el chasis de acero Como el basculante No hay cambios No hay modificaciones Algunas Tampoco en la horquilla Delantera De 41 milímetros De barra Salvo esos mencionados 10 milímetros De recorrido que pierde Ni tampoco hay cambios En el monoyoc trasero El cual mantiene La progresividad Dada a las violetas Y la precarga En el resorte Ya sea para esas esporádicas Salidas a los road Y también para lo que es El uso cotidiano Por la ciudad El ámbito natural De esta moto Estos neumáticos Marca Seat Exactamente Los mismos De la Himalayan No revisten mayores problemas Tienen un buen comportamiento Una buena dualidad De uso Y no La verdad que no tenemos Mayores críticas Para hacerles La picardía Es que si perdió La posibilidad De desconexión De la BC trasero Algo que había Que incorporó La Himalaya En BC6 Y que es fundamental A la hora de Salir a lo marrón A la tierra ¿Lo podría haber mantenido? Sí Lo podría haber mantenido Pero es evidente Que Royal con esta moto Quiso dar un tratamiento 100% Un enfoque 100% urbano Salvo esta cuestión Mencionada de la ABS El sistema de freno Se mantiene inalterado Con el disco simple De 300 milímetros Mordido por una pinza De doble pistón Adelante Y uno de 240 Mordido por una pinza De pistón simple Detrás Todo esto Vigilado por una ABS Bosch de doble canal En síntesis Y como dije Un poquito al principio Una moto Que con muy pocos Pero certeros cambios Logra modificar Su enfoque Hacia la ciudad Pero sin perder El ADN original Del modelo En que se basa En este caso La Himalayan Al tiempo que también Le abre las puertas A la marca A un público Más joven Realmente una jugada Muy inteligente De Royal Enfield Termino con lo que te digo Siempre Si te gustó este video Regananos un like Que eso nos ayuda mucho Suscribite Si aún no lo hiciste En nuestro canal Y activá la campanita Para recibir Todas las notificaciones De los nuevos videos Si querés conocer Todos los detalles De esta nueva Royal Enfield Scrum 411 Pasa por nuestro site www.lamoto.com.ar Que ahí encontrarás La prueba completa Además claro De todas las noticias Del mundo De las dos ruedas